que tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde una mansión privada super exclusiva aquí en las afueras de Austin Texas para el debut del nuevo Rolls-Royce Ghost 2021 esto no es un auto como cualquier otra esta es en realidad una obra de arte y eso es lo que Rolls-Royce ha estado haciendo durante más de 116 años creando autos que si bien cumplen con la función de llevarte del lugar a al lugar B hacerlo en el mayor lujo y con la mayor tecnología disponible en el momento en cada momento en que sale un nuevo Rolls-Royce hay que hacer un poco de historia y vamos a pasar al final del siglo pasado cuando Rolls-Royce prácticamente estaba en quiebra y el grupo BMW vino al rescate y después de un par de años de reorganización lanzó la nueva era de la compañía con el nuevo Phantom ese auto duró como el único modelo de la marca durante varios años hasta el 2009 en que debutó la primera generación del Ghost a la cual tuvimos también el honor y el privilegio de estar en ese debut en Newport Beach en California 11 años después y después de mucha interacción con los dueños con los verdaderos clientes las personas que manejan día a día un Rolls-Royce Ghost la compañía ha llegado al momento de presentar este vehículo que otra vez con tal como lo pidieron sus propios clientes querían que fuera más simple pero más completo a la vez lo que parece una contradicción lo que quieren todavía los clientes de Rolls-Royce es tener un vehículo que si bien sea lujoso no sea tan ostentoso un vehículo que sea mucho más simple en sus líneas en sus formas en sus funciones incluso pero que tenga toda la tecnología moderna la potencia de los motores nuevos que tienen ahora disponibles Rolls-Royce que en este caso es un V12 de 6.7 litros el mismo que equipa por cierto a la Coulinan al SUV que debutó hace dos años así que este auto se caracteriza por eso por tener menos en cuanto a la ostentación ante lo que es visible a simple vista y dar mucho más en lo que es la experiencia de manejar un Rolls-Royce este modelo en particular que estamos manejando hoy es el color exterior English White y este tiene un precio inicial de $332.500 dólares ese es el precio base digamos de un Rolls-Royce GO 2021 pero la realidad es que prácticamente ninguno de los clientes que adquiere uno de estos vehículos lo compra por ese precio el secreto del éxito más reciente de Rolls-Royce es que ha creado un sistema de personalización para todos sus clientes en el cual cualquier persona en el mundo que tenga la capacidad de comprar este tipo de vehículo puede pedirlo a su especificación preferida puede ser un color que quizá le inspira de un traje de baño de un lápiz labial de un paisaje de una pintura de la casa puede ser un material muy exclusivo como una madera que solamente se puede encontrar en algún lugar de la India de Hawaii puede ser la piel más exclusiva que solamente se puede obtener de ganado que se cría de una manera muy específica es una compañía que dedica meses prácticamente para diseñar este tipo de vehículos así que este modelo en particular fue diseñado por la propia Rolls-Royce y tiene un precio total de $428.625 dólares con algunas de las opciones una de ellas es el techo con luces que ilumina la cabina en cualquier momento se puede ajustar y ese es uno de los grandes atractivos que han tenido los modelos Rolls-Royce en los años recientes bueno ahí como vieron la estatuilla típica de Rolls-Royce sobresale del capó en esta generación del Ghost los ingenieros y diseñadores han elegido la opción de mostrar de hecho el mecanismo de la estatuilla una vez que se cierra el capó y vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por el exterior de este vehículo vamos a empezar por algo de lo que es la tecnología esta cámara que tiene aquí muy discretamente integrada en la parrilla es de un sistema que permite leer la carretera a distancia al frente y a través de eso va ajustando todos los parámetros del auto la transmisión la suspensión la aceleración para ofrecer la mejor experiencia de manejo posible como pueden ver es un auto que tiene unas líneas de diseño muy simples pero a la vez muy elegantes por supuesto el tradicional sistema de las puertas estilo suicida que se abren a la inversa y revelan una cabina realmente espectacular aquí como dijimos antes algunos de los detalles específicos de este modelo y eso es lo que le da un gran valor a los Rolls-Royce que son modelos que por el diseño exclusivo de cada uno de ellos se convierten en verdaderas piezas de colección no podía faltar para un viaje a todo lujo su nevera copas de champagne y aquí en la consola central todos los controles para que el pasajero pueda operar todos los sistemas del vehículo aquí en la puerta trasera un detalle que para algunos pareciera pequeño los dueños de estos vehículos que los tienen en su colección es algo con lo que no pueden vivir una vez que lo prueban esta la sombrilla que ya viene integrada aquí en el sistema de las puertas de todos los modelos de Rolls-Royce así que vamos a salir a manejar aquí por las calles y carreteras cercanas a Austin otro de los detalles exclusivos de Rolls-Royce es que no hay que hacer ni siquiera el esfuerzo para abrir las puertas o cerrar las puertas este botón lo hace por nosotros también como todos sus modelos el botón de arranque está del lado izquierdo y ahí empieza la magia de este auto o Quizá las personas que nunca han tenido la oportunidad de manejar o ir de pasajeros incluso en un Rolls Royce se pueden preguntar qué significa tener un Rolls Royce, por qué cuesta tanto, por qué es un auto tan exclusivo, por qué la gente que tiene acceso a este nivel de lujo y tecnología los aprecia tanto. Y bueno, todo se remonta a una historia de más de 116 años en la que este fabricante británico ha tenido como filosofía hacer las cosas con una obsesión hacia lo perfecto. No puede haber aquí el más mínimo detalle que pueda mostrar alguna falla, alguna imperfección. Todo tiene que estar justo donde debe estar, no puede haber ni siquiera la más pequeña arruga en algún trozo de la piel, de la tapicería. Nada, todo tiene que ser perfecto. Y en estos 116 años Rolls Royce ha logrado encontrar la fórmula para ofrecer este tipo de productos. Como decíamos, cuando Rolls Royce fue rescatada prácticamente de la quiebra al final del siglo pasado y fue adquirida por el grupo BMW, no es que se creó una marca más dentro del grupo BMW, sino que se le dieron las bases para que continuara esa tradición y siguiera fabricando los mejores autos del mundo sin lugar a dudas. Cuando salió el primer Phantom de esta nueva era, era el único modelo disponible y en el 2009 se creó el nuevo Ghost, que era un modelo, o es un modelo, un poco más compacto, menos ostentoso si se quiere, pero siempre con todo el lujo y toda la tecnología que se espera de un auto de esta marca. Después vino el Ride, que es un Coupé, buscando una nueva generación de compradores más jóvenes, más atrevidos. Y luego vino el Dawn, que es el convertible basado en esa plataforma. Y hace dos años, el Cullinan, el primer SUV en la historia de Rolls Royce. Así que ahora hay cinco modelos y gracias al impulso de ventas con el Cullinan y este Ghost y los otros dos modelos, Rolls Royce logró vender el año pasado un poco más de 5100 vehículos, que si lo comparamos con marcas tradicionales de autos, no es nada, es un segmento ultra exclusivo. Y de hecho, Rolls Royce no se denomina como un fabricante más de autos, sino como una marca de lujo que vende sus productos dentro de la industria de los autos. Este Rolls Royce Ghost tiene como característica que no tiene botones especiales para un modo de manejo sport o confort o económico, no, esta es la experiencia de manejo Rolls Royce. En cualquier circunstancia del camino, el auto va a responder de la forma más precisa, más eficiente. El motor V12, 6.7 litros, tiene tracción en las cuatro ruedas, dirección en las cuatro ruedas. Y con el sistema del GPS asistido, permite ir leyendo la carretera. Por ejemplo, aquí que vamos en esta pendiente en descenso. El GPS ya se anticipó, porque sabe que la carretera va en descenso y va ajustando, aunque el conductor no lo haga, va ajustando la transmisión, los frenos, la aceleración, para que la experiencia de manejo sea siempre, en cada momento, lo mejor posible. La perfección al máximo. La marcha es tan suave y tan silenciosa que han creado una serie de sonidos artificiales para mejorar la experiencia de manejo. Eso es porque cuando se está manejando y, por ejemplo, uno frena o acelera, uno espera tener el sonido que corresponda a esa acción, con lo cual el auto no puede ser totalmente silencioso en la cabina, porque eso podría causar tal vez alguna confusión al no escuchar el sonido de lo que estamos haciendo en ese momento. Sin embargo, son sonidos que están creados de una manera tan específica y tan perfecta que es muy natural, la reacción es absolutamente natural. Además, tiene un sistema que, para explicarlo en términos muy simples, es que prácticamente tiene amortiguadores dentro de los amortiguadores, con lo cual transfiere la energía de cualquier imperfección en la carretera a ese doble sistema de amortiguadores para hacer la experiencia todavía mucho más suave. Los asientos también tienen cierto nivel de amortiguación, con lo cual se puede manejar este auto durante horas y horas sin sentir el cansancio que se podría asociar con una experiencia de manejo prolongada. Una de las cosas que se aprecia más con tanta tecnología moderna que hay es que todo es transparente, todo sucede sin que uno prácticamente se dé cuenta. Por ejemplo, el teléfono se conecta con el auto automáticamente cuando uno entra y si uno recibe una llamada, automáticamente se hace a través del sistema del vehículo. Y bueno, estamos terminando nuestro día, nuestra experiencia aquí con el Rolls-Royce Ghost, aquí en Austin. Un auto, como dije, sin lugar a dudas, que va mucho más allá de lo que es un auto tradicional, una experiencia única. Y lo único lamentable es que, bueno, regresamos a Miami mañana y aunque vamos a tener otro auto nuevo, no va a ser nada que se pueda comparar con este Rolls-Royce. Bueno, por lo general uno se alegra cuando llega ese mensaje, pero en este caso, no tanto porque, como dije, nos tenemos que despedir aquí mismo del Rolls-Royce Ghost 2021. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.